El sello auténtico de nuestro parlor Dani Franciunés se lo pudiese presentar a la increíble de tu corazón Shirley Villafranca Estoy en una mesa de una cantina escuchando una canción que yo pedí me están trayendo ahora un trago amargo y va mi pensamiento rumbo a ti y va mi pensamiento rumbo a ti estoy en una mesa de una cantina escuchando una canción que yo pedí me están trayendo ahora un trago amargo y va mi pensamiento rumbo a ti y va mi pensamiento rumbo a ti Yo sé, sé que mi cariño no te interesa sé que mi cariño no te importa sé que mi cariño no te importa amargas son las cosas en nuestra vida amargas son las cosas en nuestra vida amargas son las cosas en nuestra vida cuando hay un mal cariño cuando hay un mal cariño que paga mal cuando hay un mal cariño que paga mal porque te quiero, porque te amo vivo pensando en tu cariño ya eres mi vida eres mi cielo sin ti me muero cariño cariño mío porque te quiero, porque te amo vivo pensando en tu cariño ya eres mi cielo sin ti me muero cariño mío siéntalo 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 es la caridad que me estilo propio de los liderales del amor otra vez que bonito y así bailando y los ointos nos vamos recorriendo todo el Perú con la promotora de espectáculos con la promotora de espectáculos Romy que si cumple vamos Shirley esa vuelvecita esa vuelvecita esa movidita eso si, 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 si se paquedito, se paquedito el corazón en el corazón en el corazón de todo el Perú la increíta siempre la idea franca y con Tami producciones va y va no no dio no no Gracias.